Música Alabados sean Jesús y María Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Marta En la Biblia los personajes recuerdan siempre acontecimientos de fe Los encuentros de cada uno de los personajes en la Biblia con Jesús son acontecimientos de fe Porque Jesús les habla a su realidad Marta había perdido a su hermano Lázaro y estaba muy triste Y le dijo Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos Dios no está, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo Dios está siempre con nosotros Pero necesita de nuestra fe El Catecismo de la Iglesia dice que la fe es nuestra respuesta al buen Dios que nos habla, que se nos revela Santa Marta nos enseña a creer en Jesús Ella confiesa su fe firme en Cristo Jesús Sí Señor yo creo que tú eres el que habría de venir al mundo, el Mesías, el Cristo Santa Marta también nos enseña la actitud de la acogida El cristiano por excelencia tiene que ser una persona que acoge, que recibe especialmente a los que más necesitan Que el Señor te bendiga, te llene de la fuerza de su Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video